Hoy hemos llevado al Consejo de Ministros diversas normas que son imprescindibles para reforzar y para ampliar nuestro sistema nacional de salud. Se ha dado luz verde a un real decreto para crear y regular la red estatal de vigilancia de salud pública y además para regular el sistema de alerta precoz y respuesta rápida. Aquí quería dar las gracias, como no, al trabajo concienzudo y profesional de Fernando Simón, que es el que ha estado detrás de este real decreto y que es un real decreto que tenemos pendiente desde el año 2011 en el que la ley de salud pública avisaba de que teníamos que tener esta red de vigilancia de salud pública. También hoy se ha dado luz verde a la distribución de 68 millones por parte del Gobierno de España, porque son presupuestos generales del Estado, hacia las comunidades autónomas para que puedan poner en marcha la cartera de ampliación de servicios en materia de salud bucodental. Y además hoy coincide con que en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, ya se regula y se contempla esa ampliación de la cartera de servicios. Hay una modificación del real decreto para la subvención de plazas de estudiantes de medicina. Y aquí me quería detener porque para paliar la falta de profesionales, el Gobierno de España lleva ya trabajando tiempo. Este es el segundo año que, a través de presupuestos también generales del Estado, se pone dinero para que las universidades de medicina amplíen sus plazas. El primer año se ampliaron 626 plazas y tenemos ya entre el primero y el segundo año un total de 900 plazas más para estudiantes de medicina. He llevado hoy al Consejo de Ministros y ha sido aprobado el decreto que constituye, sin duda, la pieza más importante de la respuesta que, a nivel de Unión Europea y también de Estados miembros e inclusive de comunidades autónomas, hemos dado en relación con las movilizaciones de agricultores y ganaderos producidas en el conjunto de Europa a partir del otoño del pasado año. En efecto, el decreto prevé la exención del examen de la condicionalidad para todos los agricultores cuyas votaciones son inferiores a 10 hectáreas. Prevé también flexibilización en relación con las buenas prácticas agrarias y ambientales, en relación con las cuestiones vinculadas al laboreo, a la cubierta vegetal, a la rotación de cultivos o a las superficies no productivas. Por tanto, es una pieza fundamental de ese elemento solicitado por agricultores y ganaderos en sus movilizaciones relativo a la simplificación y a la flexibilidad de la política agrícola común. En el sector de la universidad, la temporalidad es del 49%. Uno de cada dos profesores de nuestro país de media tiene un contrato temporal. Es justo en este punto donde el Gobierno de España ha dado un paso al frente y sin ser nuestra competencia, no es competencia del Gobierno de España la financiación adecuada de las universidades para que puedan acometer este cambio en profundidad de las universidades. Hemos querido liderar este momento histórico junto con las comunidades autónomas y las universidades a través de la CRUE para que este proceso que es fundamental para las universidades y sobre todo también para el futuro de nuestro país tenga posibilidades de éxito. Este acuerdo económico se va a traducir en convenios y en instrumentos jurídicos que vamos a firmar junto con las comunidades autónomas y con las universidades que van a recibir este dinero. Las universidades se van a comprometer al cumplimiento de la ley y, por tanto, a poner la temporalidad de sus universidades en el umbral que establece la ley y las comunidades autónomas se comprometen a financiar el resto de la necesidad de plazas que tienen sus universidades. Les quería trasladar a todos ustedes el éxito del bono cultural, que también ayer registró cifras absolutamente importantísimas con más de 21.340 solicitudes en las primeras 24 horas, el doble también que las del año pasado. El dispositivo estatal previsto es similar al de los años anteriores y, en cuanto a medios humanos, está formado principalmente por efectivos de las brigadas de incendios forestales, como no también de la propia UME, de la Unidad Militar de Emergencias y, por supuesto, de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que me van a permitir también que aproveche hoy este momento para trasladarles nuestro apoyo y nuestra felicitación siempre por el magnífico trabajo que desempeñan.